Y para ti con amor Se te nota en la mirada De que tú no lo amas Y que andas preguntando Si es que yo ya tengo enamorada Sé que lloras a escondidas recordándome Y que a veces me quieres llamar Te has contado a tus amigas Que conmigo quieres regresar Despechada al oramento Yo de ti ya no quiero saber nada Despechada estás con él Pero de mí sigues enamorada Despechada Marco Benítez Esta es tu orquesta ¡Santurnatino! Se te nota en la mirada De que tú no lo amas Y que andas preguntando Si es que yo ya tengo enamorada Sé que lloras a escondidas recordándome Y que a veces me quieres llamar Despechada a escondidas recordándome Despechada a tus amigas Que conmigo quieres regresar Despechada al oramento Yo de ti ya no quiero saber nada Despechada estás con él Pero de mí sigues enamorada Pero de mí sigues enamorada Despechada Despechada lo lamento Yo de ti ya no quiero saber nada Despechada estás con él Pero de mí sigues enamorada Despechada Lucho Zambrano Estudios Despechada Lo lamento Música 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 ¡Gracias!